París, Francia. Ciudad de la Luz. 2.5 millones de habitantes. 20 millones de turistas al año. Punto de encuentro de Matilde Yelaya. Ella, médico humanista. Él, espía internacional. Juntos vivirán el romance más intenso de sus vidas, hasta que el destino y un intento de homicidio los separen. Volverán a encontrarse. Caballo de Fuego, París. Primera parte de la trilogía de Florencia Bonelli. Algunas veces, el amor es una ambición suicida.